Es hoy, jamás tuve tantas chances como hoy de poder paquear un Messi, un Messi 99, desde que juego FIFA jamás el enano me topo, jamás, hoy tengo recompensas mías, de Elite 1, si, son mías porque están en mi cuenta, me subí a un carrito y me hicieron quick quick, porque, porque tenía problemas de internet, como a mi me regalaron eso, yo voy a regalarle algo a ustedes, lo primero que tienen que hacer es darle like, lo segundo suscribirse y activar la campanita y lo tercero mirarse todo el video, porque va a haber un ganador de 12.000 FIFA Points y a lo largo del video diré como, dale like, suscribirse y activa la campana. Tenemos 10 mejoritas de más 82 de la liga que hice y vamos a comenzar ahora para ir calentando la máquina, además tengo un TOTS de la liga Santander asegurado, bueno, además tengo 6 TOTS, 2 paquetes de 3 y 3 transferibles de la liga y además tengo mis rojitos, o sea, que si no me toca hoy el enano es porque de verdad no me va a tocar nunca, si no es hoy, es never. Pensé que iba a caminar, al menos. Bien, ¿quién es DC Nitrovic? Bueno, muchos jugadores de la liga, quizás nos metemos uno de garrón. No paran de tocarme jugadores de la liga, es increíble, no paran de tocarme. Bueno, esto espero que no lo saquen de contexto porque queda feo la palabra tipo, no paran de tocarme. Esa frente brilla fuerte, esa frente brillaba fuerte, belga, portero. ¡Ey! ¡Muy bien! Más 88 con un Courtois. ¿Por qué no me puede tocar un Klerstechen? Lo tengo a los dos, es verdad. Esta frente brilla, no sé si para... No, no. Bueno, no me está gustando... Sactialo, Sactialo, Sactialo. Necesito encontrarme con ese Messi TOTS que tanto deseo, que tanto anhelo, que tanto... ¿Este es la misma que hemos repetido? ¿De verdad? ¿Por qué no me tocan dos meses ahora? En rojito, y en común, y en el asegurado, y en el de Tumamai y Sporta. ¡Esta cara brilla! Esta... Pensé que iba a caminar la holandés. ¿Portero? Bueno, sí, Lyssen, no está mal porque lo puedo tirar una mejorita. It's not bad for my team, for the majority of Liga. Hablo inglés como Carlitos Tevez, no sé si se dieron cuenta. Y vamos calentando la machine. Vamos, es TOTS de la Liga. Es Español. DC. Prefiero que esto me pase acá. O sea, es tan malo este TOTS que en el otro es imposible que sea TOTS porque creo que es la media más chota. Y piqué 88 que lo tengo repetido. Y esto es increíble, de verdad que lo digo. O sea, esto es increíble. ¡Venite, enano, por favor! ¿Qué tanto te cuesta? Ya soy medio como Amici del Kun. Yo quiero ser Amici tuyo también acá en el juego. Que me toques, que la vida me sonría. Que en vez de MD argentino atlético, no puede tocar ED argentino del Barcelona. ¿Quién será Español, DFC, del Villarreal? Creo que es Albiol. ¿Qué lindo sería en el asegurado un Messi, un Ramos, un Varane? Con nadie más. O también, o también, obviamente, un De Jong Tots. Que vendo al Toti y al menos me hago un millón de monedas. Llegó el momento. El momento tan deseado, tan esperado. La primer chance directa que tengo del enano. Te pido, por favor, enano, no venís nunca. Te lo pido, por favor. Mirá, mirá. Tengo tu cartita. Tengo tu cartita. Español. MC. Me está doliendo el pecho, eh. ¡Uff! Hay tanto Español que me hubiese gustado. No hay mucho, de verdad. Ramos, Carvajal y pará de contar. ¡Uff! ¡Uff! Es lo que me... Me está empezando a picar la cara. Me estoy empezando a poner loquito. Porque ya desperdicié 10 chances de más de 82. Ya esta chance voló. FUT Champion Elite 1 en mi cuenta. Rivals reclamado. FUT Champion Elite 1 en mi cuenta. Creo que los rojitos de momento no los están dando. Porque hubo un problema. Y el que lo reclamó ya tiene dos para chorear. Buenísimo. Miren esto. En mi vida lo tuve. Miren estos dos. Tengo tres Tots en cada uno de estos sobres asegurados y transferibles. Vamos a empezar a abrir. Pack de oro especiales. Te pido por favor. Te lo pido de verdad. Por favor, enano. O sea, no sé cómo... Te lo pido por tanto. Enano. Enano. Te pido por favor. Dale, enano. Vení acá. Dale, enano. Cuidado. No. 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 Por favor. Por favor, vos no. No, 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 no. Hagamos de cuenta que no lo vi. Esto puede ser un indicador de que todo lo que venga atrás es una mierda. Con todo respeto a la gente a la que le llevamos 22 partidos. Eso puede ser muy peligroso, chicos. Sobre de 50.000. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de gritar? Es Messi y hacerme caca mientras grito. No sé por qué tan asqueroso. Pero me pintó eso. Camino o no camina. ¿Portugués? ¿Portero? ¿Ronald no juega? No, no. ¿Ronald no juega de arquero? Rui Patricio. La verdad, no les puedo expresar la felicidad que me da ver a Rui Patricio. ¡Morita! Otro de 50.000. Otro de 50.000. Este para mí. Este para mí. ¿De verdad le digo? Este para mí. Mirá cómo brilla allá. Mirá cómo brilla allá. Mirá, ¿eh? Faltó. Faltó un poquito. Esto MC de Javi Martínez. La verdad, Javi Martínez no estaba bueno que te toque ni cuando salió el juego. Imagínate ahora lo verga que es. Primer sobra de 100 y se viene el doble TOTS asegurado enano de mi vida. Vení, ¿eh? ¡Enanito! ¡Enanito! Alemán que camina. ¿Quién será? ¿M.C.O.? Müller. Ah, 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 ah. Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer como que me pongo contento. ¡Uy, buenísimo! Müller. Morite, Müller. Vos y toda la gente del Bayer Leverchusen. Otro sobre de 100 leo y se viene la papusa Ahí, picarón Tenés que venir vos Ahí, picaroncito de mi corazón Tenés que venir A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hazard No, es quebroso, boludo Ya veo fantasmas Veo cucos Veo mi virginidad a más no poder Recuerden que en la descripción Hay un sorteo de 12.000 FIFA Point Para llegar a los Touch Ultimates Los mejores de todos Con 12.000 FIFA Point adentro de su cuenta Gula, gula, por favor vení Intento 1, 1 de 2 1 de 2 Mirá lo que son esas luces Mirá lo que son esas luces Si es argentino es él A ver Uuuu Podría haber sido peor Las cosas como son Podría haber sido Mucho peor Podría haber sido Mucho peor No lo sé Sinceramente A ver Quién está Adentro A mí no me puede tocar el otro extremo derecho argentino ¿Por qué me tiene que tocar este? Y no este ¿Por qué? Te pido por favor enano De mi corazón Me voy a dar vuelta Me voy a dar vuelta Me voy a dar vuelta Te pido por favor enano Te pido por favor enano A ver Ya debe estar Me voy a dar vuelta Así ¿Están listos? 1, 2, 3 Me acomodo la gorra Para quedar fachero Y festejar a Messi Bueno Lo único que festejo De este Tony Es que abajo Está Deion Si abajo Está Deion Se festeja Los rojitos No llegaron Todavía están pendientes Esas recompensas De FUTCHAMPION Pero una mejora Más 82 de la liga Me dio Otro TOTS De la liga No es el que todos esperábamos Pero sí Lo que ustedes estaban esperando Está en la descripción Un sorteo De 12.000 FIFA Points Disponibles Para que puedan participar Y llegar a los TOTS Ultimates Con 12.000 FIFA Points Para poder Abrir sobres Messi Rojo Te quiero conmigo No seas larga